Papi, te ponte ahí. Toma foto ahí. Junto allá. Estoy grabando. Yo te hecha una chanata. Toma foto. Coronavirus. Estamos de coronavirus. Tal vez un día. ¿Te lo digo? Vete. ¿Quién te sabe? Ustedes ya se han tomado, ¿no? Pues dos. Sí. Vaya. Acá ponlo. Toma acá. No, no va a acabar todo ese bastante. No, la mitad es guardada en la réplica. La mitad era para sus amigos. Sí, pero aquí amigos tienen. No tienen nada que había. Ya primero más se comió las galletas. Ah, las galletas. Guárdalo, ¿quí? No, ya se comió. Guárdalo, se comió. Vengo a dar una, una, una. Una, una, una galleta para ver si. Sí. Ya se yendo todavía, mamá. Ya se yendo todavía.